¡Gracias al Dios Todopoderoso! Miren, hoy es 14 de junio, todos hemos hablado de alguna manera de esto porque es un día sumamente importante para lo que es el patriotismo, la lucha por la libertad, la independencia, la democracia de la República Dominicana, un grupo de patriotas donde habían no solamente dominicanos, sino que fue una expedición, una lucha patriótica que incluyó puertorriqueños, venezolanos, dominicanos, españoles, un guatemalteco y dos norteamericanos, es decir, fue un grupo de latinoamericanos encabezado lógicamente por dominicanos que venían a la República Dominicana a enfrentar y a tratar de derrotar, derribar la tiranía trujillista, que lógicamente este tirano, Trujillo, representaba una ignominia para toda América Latina. Entonces por eso se mezclan tantos latinoamericanos. Así que hubo siempre un reconocimiento. ellos que llegaron todos, llegaron totalmente lleno de patriotismo, enamorados de un puro ideal y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad, como dice el himno del 14 de junio. Así que un honor permanente para ellos siempre, honor, gloria y honra para cada uno de ellos y que su ejemplo, su muestra de desprendimiento y de entrega por la patria dominicana sea siempre algo que nos ayude a seguir adelante. Mire, yo quiero referirme, República Dominicana está en una situación tensa en términos de violencia, un incremento de la violencia, de la delincuencia, de todo lo que, los actos difíciles, muchas muertes, muchas cosas. Y entonces, qué bueno que trabajemos, he estado diciendo, por una cultura de paz. Y cada vez que un líder importante se refiere a eso, a mí me interesa destacarlo. Quiero destacar lo que fue la participación del presidente Danilo Medina en la actividad del domingo, donde era una actividad partidaria, pero él le pidió a los que estaban asistiendo a esa actividad, que le permitieran dar un mensaje para colaborar con la paz en la República Dominicana. Y decía varias cosas, yo creo que es un mensaje importante, que deben tener todos los líderes, que debemos tener toda la gente que de alguna manera influenciamos, influimos en los pensamientos y en las acciones de muchos dominicanos. Decía Danilo, nuestro país y nuestra ciudadanía necesitan paz, serenidad, calma y dejar de vivir con miedo. Necesitas recuperar la confianza y la tranquilidad, y para eso, se hace urgente la colaboración de todos, absolutamente de todos. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, decía el presidente Medina, a todos los peledeístas y a todos los que lo escuchaban en ese momento, que en todo momento y en todo lugar fueran ejemplos de concordia, de respeto y de amor al prójimo. Y terminaba diciendo esto, que lo importante ahora mismo era unir a nuestro pueblo como seres humanos, hacer un alto en el camino y solamente pensar en el bien del país, llevar un mensaje de esperanza y de paz. Yo creo que este tipo de mensajes son sumamente importantes. He estado diciendo desde hace tiempo que una forma de enfrentar la ola de violencia que hay en la República Dominicana no es solamente tomando medidas para ahora mismo, es trabajando para crear una cultura de paz entre los dominicanos, en la mentalidad y en los corazones de todos los dominicanos. Si no trabajamos desde ahora en eso, esto va a ser cíclico, tomaremos algunas medidas, saldrá la policía con los guardias, pararemos un momento, pero en unos meses más vuelve otra vez la misma ola de violencia, porque tenemos que enraizar, y yo reitero, en nuestros jóvenes estudiantes, en nuestros jóvenes profesionales, en las universidades, desarrollar esa cultura de paz para que también eso se replique en nuestros hogares. Debería ser a la inversa, lo que pasa es que en los últimos tiempos los hogares se han convertido lamentablemente en sitios donde usted nada más llega a dormir o a hablar poco con la familia. Lo que era un centro para formar, de alguna manera, se ha perdido. Entonces, los padres, sobre todo con los niños más pequeños, tienen que rescatar eso. Y todos los líderes, ojalá que este tipo de mensaje que dio el presidente Danilo Medina sea un mensaje que den todos los líderes. Yo exhorto a todos los líderes, empezando por el presidente Luis Abinader, que dio un mensaje parecido, pero que sea permanente. Y yo digo, no es una campaña nada más por la hora, tiene que ser una campaña permanente del gobierno. Al presidente Fernández, a todos los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana y a todos los líderes de todos los partidos. Señores, en el discurso de cada uno de nosotros y en nuestras acciones, tiene que haber un modelo de paz, de entendimiento, de tratar de que los problemas se resuelvan por la vía del diálogo, por la vía de la concertación. Y sobre todo, aprender a respetar a los demás, aprender a servir y a respetar a los demás, porque esa es la garantía de que tengamos paz. Recordemos siempre lo que dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cambia y fuera, Mauri.